Y vamos a retomar la comunicación con la periodista Jensi López, ella se encuentra en el Congreso de la República. Adelante Jensi, escuchamos. Así restablecemos entonces la comunicación hasta el Congreso de la República. En el lugar se encuentra la periodista Jensi López. Adelante, te escuchamos. Hola Daniela, buenas tardes a la audiencia de TN23. En efecto, nosotros continuamos acá en el Congreso de la República hace aproximadamente una hora. Los diputados aprobaron con 142 votos a favor una moción privilegiada para poder conocer de urgencia nacional la iniciativa de ley que busca agilizar la compra de la vacuna contra el COVID-19. Luego de aprobar esta moción privilegiada, los diputados iniciaron a razonar su voto y llevan casi una hora en medio de esta discusión, de estos argumentos que dan a lo interno del hemiciclo parlamentario. De momento son 145 congresistas quienes se encuentran acá en el organismo legislativo durante esta sesión plenaria que dio inicio a eso de las 12 horas con 30 minutos. Recordemos que la iniciativa de ley que envió el organismo ejecutivo, específicamente la semana pasada, fue reemplazada por una nueva propuesta, la cual aprobaron los diputados acá de hacer el cambio respectivo. En este caso se ha indicado que las modificaciones que ha sufrido la propuesta que ya se envió al Congreso de la República y que será la que se estará discutiendo de urgencia nacional, específicamente con relación a las fuentes de financiamiento. Ahora se contempla de igual forma la ampliación presupuestaria de 1.500 millones al Ministerio de Salud, pero las fuentes serán ingresos corrientes y saldos de caja de colocaciones internas. También recordemos que esta iniciativa de ley busca específicamente establecer también un mecanismo a través del cual se pueda agilizar la adquisición de la vacuna a nivel internacional. Se tiene previsto entonces que esta iniciativa se apruebe este día de urgencia nacional y ya algunas enmiendas se han iniciado a presentar por parte de los diputados. Algunos por medio de sus redes sociales han ya colocado fotografías de esas enmiendas de curul que estarán presentando durante la discusión. Una de ellas busca exonerar del pago del impuesto al valor agregado para la compra de las vacunas que haga específicamente el gobierno para las importaciones que se hagan por parte de las autoridades de gobierno. Ahora bien, también es importante destacar que otro grupo de diputados han optado por no presentar enmiendas de curul, pero sí solicitar un fondo de revisión. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de que la iniciativa de ley se apruebe y sea un decreto, se solicitará este fondo de revisión para poder incorporar todas aquellas modificaciones que los diputados deseen agregar. De momento han sido varios oradores quienes han tomado la palabra durante esta sesión plenaria en el Congreso de la República. Nuestro reporte de regreso a Estudios Centrales. Gracias, Jensi López, por brindarnos la información. Y así va avanzando entonces ya la sesión en el Congreso de la República con un tema muy importante, ya que se analiza y se discute la ley de compras de la vacuna contra el COVID-19 y que, por supuesto, podría ya llegar al país y efectuarse la vacunación por las fases que ha definido ya el Ministerio de Salud. Gracias.